Solo les paso a recordar que un muy buen regalo para cualquier gamer es darse una vuelta por GamePlanet y adquirir una suscripción de Xbox Game Pass Ultimate, con la cual además de tener un catálogo de cientos de juegos disponibles para la consola, también podrás jugar sin ella. Exactamente, podrás jugar títulos como Forza, Halo Gears desde tu teléfono accediendo a la app de Xbox Game Pass, seleccionando la opción de nube y listo, solo presionas jugar y comienzas a divertirte. Eso no es todo, puedes retomar tu juego desde un televisor Samsung, ya que es el que actualmente tiene disponible la aplicación de Xbox, solo conectas cualquier control Bluetooth y retomas tu juego en donde te quedaste, así como lo acabo de hacer yo con Halo Infinite. Para tener todas estas ventajas, es necesario adquirir estas tarjetas de 1 o 3 meses de suscripción, que por cierto, son acumulables.